El segundo cortometraje grabado en el 2012 por Daniel Ortiz y Javier Díaz para el concurso Notodofin Festival y que estuvo durante 15 semanas como número uno en el Go Office que es la lista de visionados y vocaciones a través de internet y fue emitido en la antena 3 en un programa sobre la actual crisis económica. Como curiosidad de este trabajo podemos decir que fue grabado en una sola mañana con una videocámara amateur que no llegó ni a los 500 euros y por supuesto sin ningún actuador profesional. Este corto según la calificación que hay es una de las muchas referencias que tiene en distintos periódicos y revistas sobre cine dice que es un corto simple, sin artificio, directo del estómago, una libre imagen de los tiempos que nos ha tocado vivir, 3 minutos de toda realidad. Gracias.